Bien, para continuar con la clase, lo que vamos a ver a continuación son las propiedades de los límites. Seguramente ya las conocen, solamente es un recordatorio, porque vamos a utilizar estas propiedades durante el curso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, los límites son únicos, es decir, si la función f de x tiende a b1 cuando x tiende a x0, es decir, en el límite cuando x tiende a x0, f de x es igual a b1, y f de x tiende a b2 cuando x tiende a x0, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a b2, eso lo único que significa es que b1 es igual a b2. Los límites son únicos, el límite de una función solamente va a tender a un solo valor por definición de las funciones, por cómo se definen las funciones. Una función o el valor de la función va a tender a un único valor cuando la variable independiente tienda a un valor, por ejemplo, a un valor bien definido. Siempre y cuando por supuesto el límite exista, porque puede ocurrir que el límite no existe. Bien. 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 Gracias. 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 Bien, consideremos las funciones F que mapean un punto en un conjunto A subconjunto de un espacio vectorial de dimensión N a un punto en un espacio vectorial de dimensión M en los reales. Y la función G que igual me mapea un punto en un conjunto A, en el mismo conjunto A, es decir, el dominio de F es igual al dominio de G, es un conjunto de un espacio vectorial de dimensión N en los reales a un punto en un espacio vectorial de dimensión M en los reales. Y consideremos además el punto X0 que se encuentra ya sea en A o en la frontera de A, el punto B que se encuentra en el contradominio de las funciones F y G, y C un escalar en los reales. Bueno, pues si el límite de F de X cuando X tiende a X0 es igual a B, entonces el límite de la función C por F de X cuando X tiende a X0 es igual a C por B, donde la función CF es una función que me mapea también un punto del conjunto A, que es el dominio de la función, a el contradominio que se encuentra en el espacio vectorial de dimensión M, y está definida como CF, es la función que me mapea un punto X en el valor C por F de X. Es decir, los límites cumplen con la propiedad de homogeneidad. Básicamente lo que está diciendo esta propiedad es que los límites cumplen la propiedad de homogeneidad. Básicamente lo que está diciendo esta propiedad es que los límites cumplen con la propiedad de homogeneidad. Básicamente lo que está diciendo esta propiedad es que los límites cumplen con la propiedad de homogeneidad. Básicamente lo que está diciendo esta propiedad es que los límites cumplen con la propiedad de homogeneidad. Básicamente lo que está diciendo esta propiedad es que los límites cumplen con la propiedad de homogeneidad. Básicamente lo que está diciendo esta propiedad es que los límites cumplen con la propiedad de homogeneidad. Básicamente lo que está diciendo esta propiedad es que los límites cumplen con la propiedad de homogeneidad. Gracias. Muy bien, si ahora en el límite cuando x tiende a x0, f de x tiende a b1 o en el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a b1 y en el límite cuando x tiende a x0, g de x tiende a b2 o en el límite de g de x cuando x tiende a x0 es igual a b2, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x más g de x es igual a b1 más b2, donde la función f más g pues simplemente toma un punto en el dominio de las funciones f y g, y eso es debido a que tanto f como g tienen el mismo dominio a, y lo mapea a un punto en el contradominio que se encuentra en el espacio vectorial de dimensión n, y esa función se define simplemente como f más g, la cual mapea un punto x en el valor f de x más g de x. Es decir, los límites también cumplen con la propiedad de aditividad, los límites también cumplen con la propiedad de aditividad. Y dado que los límites cumplen con la propiedad de homogeneidad y con la propiedad de aditividad, entonces son operadores lineales, y los límites también son operadores lineales. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.